En la clase obrera, en los campesinos, en la gente de los barrios y en nuestra militancia, camaradas, están las fuerzas y están las reservas que nos servirán de combustible para poner en marcha la maquinaria que hay en modernas edificios. Es muy raro que hoy se utilicen todos los instrumentos para lograr ir mellando lo que ha sido el proceso revolucionario bolivariano. Existen factores que se encuentran. La internacional socialista hoy representa en el mundo el sector de derecha. Recordemos eso y tenemos que tener claro eso. Entonces, un sector socialdemócrata, gran parte de ese sector socialdemócrata está apoyando a este candidato de la burguesía, donde se trata de engañar nuevamente al pueblo perezolano, donde se trata de enmascarar a este candidato fascista que estuvo involucrado en acciones del golpe de Estado del 2002, que estuvo involucrado en el asedio contra la embajada de Cuba, que tuvo acciones terroristas incluso y que hoy se trata de enmascarar diciendo que tiene posiciones de centro-izquierda, de que tiene posiciones que son progresistas, que van por un cambio y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Nosotros sabemos que en el programa de gobierno de Caprilo y Rodonqui se está planteando la privatización de PDVSA. ¿Qué progresista puede ser la privatización de PDVSA? Dice que va a impulsar el desarrollo educativo, va a impulsar el desarrollo de la salud. ¿Y de dónde sacará el dinero si privatiza PDVSA? ¿Será que él tendrá una reserva de dinero por allí que él mismo va a financiar esas políticas sociales? O sea, un programa de gobierno que es contradictorio y que a nosotros nos llama la atención. De plantear de nuevo en ese programa de gobierno, reformular las relaciones internacionales de nuestro país. O sea, volver de nuevo a la subordinación, a las transnacionales y a las corporaciones que durante más de 40 años saquearon nuestro país. Eso es lo que queremos hoy los venezolanos y las venezolanas para nuestro país. Yo creo que aquí incluso hay una claridad de nuestro pueblo y eso se manifiesta en las inmensas movilizaciones que se han revisado, en las acciones que se vienen desarrollando. Eso se ve en la calle, las acciones. Aquí es innegable toda la inversión social y toda la política social que ha desarrollado el gobierno revolucionario bolivariano. Aquí nadie lo puede negar. Incluso hasta ellos mismos han dicho, parte de esas políticas nosotros las vamos a seguir impulsando y las vamos a seguir implementando. ¿Pero cómo lo van a hacer? ¿Privatizando PDVSA? ¿Privatizando las empresas básicas? ¿Privatizando la educación? ¿Privatizando el programa de gobierno que ellos plantean al país? Por supuesto, hoy, la gran mayoría del pueblo venezolano rechaza ese programa de gobierno, rechaza estos candidatos que son parte de la política del pasado que vienen a enmascararse hoy, a disfrazarse para confundir al pueblo venezolano y que afortunadamente hay una claridad por el nivel de conciencia que ha adquirido nuestro pueblo producto del desarrollo político en los últimos años. Gracias. 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 Gracias.